qué tal chavos ya estamos aquí preparando el aceite secante como se puede ver ya casi está listo tiene el olor característico y es que casi se nos acaba tengo allí una botella de un litro ya rindió bastantes años me duró esa la hice que hace como 17 años y ya casi me la acabo supongo que no va a durar más que un par de meses así que me dispuse a preparar otro tanto para trabajar técnicas antiguas nos vemos en un próximo vídeo chavos a echarle ganas y